¿Qué es Choco, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias por haberle dado click Y antes que nada, algunos van a decir, eh, se ponen la misma playera todos los días Pero les quiero comentar algo, algunos de los últimos videos los he grabado en el mismo día Porque quiero subir un chingo de contenido al canal para, pues no sé, para generar más comunidad Y que ustedes entretengan mucho mejor y todo ese rollo para que agarren pues algunos de los consejos que yo aquí doy Pero bueno, no es el punto Algunos de los videos los he grabado el mismo día, por eso es que traigo la misma playera Así que no piensen, que no me cambio y vamos con el video Bueno pues, ahora sí vamos al grano Como ya vieron en el título del video, pues hoy vamos a hacer algo un poquito, eh, diferentón a lo que se acostumbra Les voy a enseñar, eh, algunos de las cosas que yo hago en mis cienpos libres, pues para generar un poco más de ingresos Porque sabemos que ahora con esto de la pandemia, pues estamos, bueno en el caso personal, pues se me dificultó un poquito Porque, eh, pues tengo vida normal, tengo una vida normal, soy estudiante y todo el show Y con esto de la pandemia, pues mi trabajo se, se, se pausó un poquillo Y les quiero comentar, pues una estrategia que yo he encontrado para generar ingresos en mis cienpos libres Ahorita vengo de acá de hacer unos mandados y algunas modificaciones que se vienen para el Centra Así que esténse pendientes en los próximos videos y vamos para mi casa y nos vemos cuando estemos por allá Bueno, venimos, eh, manejando ahorita por aquí, por unas colonias De, de, junto de mi casa Por aquí, pues obviamente no puedo hacer desmadre porque Y, ahí, se puede decir algo también Hay muchas personas que me están, eh, haciendo preguntas en los comentarios Al pronto me mandan mensaje privado o a mi contacto de Instagram Diciéndome que, pues, pidiéndome algunas preguntas Y se me hace demasiado tedioso estar escribiendo las respuestas por mensaje o por escrito Y lo que voy a hacer yo, voy a hacer un video específicamente que va a ser el que sigue de este Voy a hacer un video específico en el que yo responda a todas sus preguntas Así que esténse bien pendientotes Por si también alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto de automovilismo De este mismo carro, mecánica, eh, modificaciones, etcétera O lo que se les ocurra Pónganmelo aquí en la caja de los comentarios Y yo se los voy a responder Entonces Hola, 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 hola Pues yo estoy aquí en mi casa Eh, como pueden ver, pues no estoy en el carro Estoy en mi oficina Eh, ya posiblemente, pues les voy a dar Aquí unos, un tour Pero bueno Como ya vieron anteriormente Que si llegamos a los mil suscriptores Eh, aseguradamente Vamos a rifar un dibujo de un carro De mi compa Dibucarro Quien no lo conozca, pues vaya y búsquelo en Instagram Se dedica a hacer dibujos de autos personalizados Yo puse de ejemplo un Skyline R34 Porque es el carro que me gusta Pero Como usted, como Alguien de ustedes Se lo va a ganar Eh, es importante Pues que ustedes me digan Que carro ocupan Ya sea un Charger, Challenger, Corvette Supra Lo que ustedes quieran Y como les había mencionado Pues este video es un poquito Diferente Porque Les voy a enseñar Eh Una manera Una estrategia Que 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 he implementado yo Pues en este En este tiempo Para generar ingresos Y no que armen ceros Pero antes de eso También les quiero comentar Que tengo una pieza Para los que tienen También un Sentra SR Con el motor 2.5 La verdad no estoy seguro Si a los otros Sentra les quede Pero es la tapa del motor Esta también la voy a estar rifando Se la voy a enseñar Es esta Esa es la tapa del motor Como pueden ver Está muy chingona Esta roja Yo aquí la tengo En mi oficina Pero pues realmente Yo no la uso Porque me gusta Más Eh Como se ve el carro Pero pues es de estética Y está en la La voy a estar dando Voy a Eh Pausar el video Y vamos para allá Bueno carnal Les voy a explicar Un poquito Más detallado Pues de lo que se trata De esto Lo único que tienen que hacer Pues es En su celular Descargar esta aplicación Que se llama Olymp Trade O meterse a Google En su En su computadora Y ponerle Olymp Trade Y Pues le va a pedir Que se registren No cuesta nada Registrarse Yo en este caso Pues ya tengo La inición Perdón La sesión iniciada Y Eh De este lado Realmente es muy fácil De usar acá Pues El dinero que yo tengo Si ustedes quieren Depositar dinero real Eh La cantidad que van a invertir Si quieren aumentarle O si quieren bajarle Cuanto va a durar la operación O sea Cuanto tiempo va a contar La gráfica Para que se Para que cuente Lo que ustedes Quieren Y aquí Si Si ustedes creen Que va a subir la gráfica O que va a bajar Y acá pues están Los mercados Están los mercados Esto ya es un poquito Cuestión de De otros videos Porque La verdad No es que no es tan complejo Pero ustedes Pueden ir practicando Con su cuenta demo Y así poder Ir generando Eh Eh Los ingresos Así como Como yo Desde casa Miren Y aquí está mi Instagram Para que me sigan Me tengo Adrián Red GZM 11 Así es como me tengo Para que vayan Y me sigan Estamos aquí abajo En la descripción Voy a dejar el link Y aquí Les voy a también Buscar La cuenta De mi compa Dibucarlo Para que ustedes También vayan Y lo sigan Y díganle Que Eh Que les confirme Lo del Lo que les digo Del dibujo Para que ustedes sepan Que es totalmente Verdadero Y aquí están Algunos de los trabajos Que hace Fíjense El de Dominguero El de Fer Churquiza Eh El de Fer Racing Muchísimos Carros El de Andreita Muchos Muchos Carros Entonces Muchas gracias Carnales Y Eh Saludos Bueno Eh Le estoy diciendo Generalmente Solamente Eso trata El video Porque Eh Hay casos En los que Realmente Pues Estamos batallando Con esta cosa Del COVID Pero sinceramente Esto tiene que Caer en la mente Si tenemos La oportunidad De avanzar O hacer Diversas cosas En las que Nosotros nos sentamos Capaces De que lo podemos Lugar Pues hay que hacerlo Realmente Todo nace De una motivación Y yo Pues yo Les quiero De Generar a ustedes Pues esa Esa motivación Que ustedes sepan Que todo lo que puedan hacer Se puede lograr Y que realmente Los que ya traen O tienen Algún trabajo estable Pues Que también Les siguen echando ganas Que no hay que ver Para abajo Que todo Eh Va a surgir Como lo Como está planeado Para Nuestro Destino Así que hay que echarle Muchísimas ganas Realmente pues yo Este Quiero comenzar Con esto Del Youtube Y Pues les pido su apoyo Hay que llegar A dos mil Suscriptores Para lograr Rifar ese dibujo De mi compa Dibucarro Que ya estoy hablando Con él Y estamos bien dispuestos Ya en estos días Yo le voy a mandar Ya A pedir un dibujo Tal vez Es que van a hacer Dos sorteos Uno Yo le voy a pedir Un dibujo en especial Y también se lo va a dar A ustedes Y otro En cuanto digamos A dos mil suscriptores También les voy a dar Ese Ese premio Y también Les voy a dejar También este El El cubremotor O la araña Le llaman Para Que alguno Ustedes le lleve Para su centro Entonces Y como pueden ver Pues aquí tengo Un paquetillo Es para el centra Claro que es para el centra SR Entonces En los próximos videos Lo van a saber Y pues muchísimas gracias Nos vemos Para la próxima carnales Gracias por ver el video